Música 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 Comunidad Campesina Irujani, Arunt Azitjewa Fuertes palmas, divísimas autoridades, la presentación de la danza de la comunidad campesina de Irujani, muchas gracias Música 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 No se puede filmar todo, no se puede ver nada si voy abajo ningún saludo Dile que abajo no va a ver nada porque hay puros carros Dile que abajo no va a ver nada, no va a ver nada Amplio hasta que apagada Arrawana casa Chico asis Ucomune hasta Uyuhu awaferin Sarap harakta Nica Ucan kiki basa Ya puto Canos ukanalak Ucan mawa kila tanaku Yakanaka Kumara kaha Wakistani wakita Kari kani toquet Kuali wakisiriwa Bakali takisa Kichuruna Kivasanakasi Kuali kuchiwikat Asip harakta acuna caja de unicato asistica para que no hasta aromar de hoy a tu que te usas acá y apuntó que en el caso de que en el caso de la tanaca cuya ganas ya que te aracast hoy waco que te diste hoy waras adensas para que ya ni ucana ni ucila tanaca ya ganas en esa toma y ni ucua senacá sarawín sarawí ni ucama wa tanak asim karaktanaka walias y ucce 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 wasta gilatara la ciudad de la ciudad de Guadalajara. ¿Qué es lo que se llama? Ojeña, ¿tú te cuida el que se presenta? La Piro, ¿no? La Piro. Si acá ponéis a Oksana, compañero de los Garakiuas, a los tenientes gobernadores, los tenientes, los tenientes, los que se encuentran en la casa, 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 lo que se encuentran por la zona, después de la hora de hasta el oก Monaten, así que las mujeres se encuentran en la casa, como siempre fallecían en las coобр算adas por la región. plat strikes a las mujeres, así la firms DJ, de geg Kenny Trump y deуем, que se encuentran en Venezuela. Questa mercilies, un torneo que tomaban la inversión, La participación de la comunidad campesina de Guijani con esta danza carnavalesca aperculando por supuesto el domingo de carnavales es un motivo para poder alegrarnos para poder iniciar en este caso lo que viene a ser el carnaval turístico Hatacatu 2015 En salud despedida del conjunto del centro polaro de Tuquina Fuertes Palmas Muchas gracias Guijani, ¿no? Guijani Y ustedes van a dar a esta comunidad campesina de Guijani Y ustedes van a dar a esta comunidad campesina de Guijani De igual manera la autoridad municipal licenciado Walter Agustín Gisela Lindo hace entrega a las autoridades por la participación de la comunidad de Guijani el estímulo correspondiente que consiste en dos docenas de esquillas de plástico En este momento hace la entrega a las autoridades de la comunidad campesina de Guijani Zapa, Maya Conjunto, Asimiloja Más reconocimiento Chepachanza, Jupanacaja, Oaxi, Anipatayna, Kipka Municipalidad Distrital de Pomata, Ocaru Institute for deluvia Más reconocimiento Yo no necesito Teficitidor 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 Mucho